¡Vamos! 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 I only care about being nice In any language I'll learn Team Gangstar because this shit was hard to earn Like a citizenship You doubted I was a genius But I'm from where they build the pyramids, bitch So, if I shoot you Team Kick with Knots in the pyramid Let me just make it simple ¡Bow! Now we're looking at the sun but through a hole in his temple ¡Apomol! ¡Apomol! Ponerle, o sea, agujerear su templo Y el temple en inglés es el cráneo, creo Ah, tremendo Tremendo, loco Tremendo ¿Cómo están? Estamos en directo un día más Apilando la pluma Debería llamarle así el canal, tío Tenemos el vídeo Que muchos estaban esperando Que es viendo cómo llegan Tanto Eptos 1 como Chiliflow Parker A la batalla esperada Al main event de la Liga Bazoca Entonces, me voy a fiar De la última batalla de cada uno La última batalla de Chilif contra Blon Así que vamos a ver estrictamente sus rounds Viendo lo que puede hacer, lo que le puede proponer A Eptos, ahora que Ya tengo como más callo y he visto Más escritas analizándolo bien Y por otro lado tenemos la batalla De Eptos 1 contra Cole Smooth Que es una batalla contra un americano Que es la última batalla de Eptos Si me equivoco, corríjanme Que además está analizado con un tío Que nos va a ayudar a entenderlo Porque la batalla es en inglés, os recuerdo Así que nada, vamos allá Let's go Puede estar guapo este contenido 1 hora y 23 La puta madre, tío Venga, vámonos Ah, Rap Junkies es el canal Que me lo recomendasteis, tío Vamos a ver esto A ver, voy a quitar el Rainy, tío Y le damos, loco 1 hora y 23 de análisis Nos va a cundir, eh Estos son los que hizo la rima Mau, ¿no? Que dice Son unos Sí, los Junkies Son unos Chilenos que hablan así como medio gringo Que risa Buena, buena Estamos acá en Hip Hop Battles HHB Plup, plup, plup Tenemos algo especial planeado Y estoy aquí con mis compañeros De Battle Rap Junkies ¿Cómo están, cabros? All good, all good All good, brother Oh, yeah Muchos ya han visto esta colaboración Battle Rap Junkies Con Hip Hop Battles HHB Esto va a estar bueno, eh Hoy día vamos a tener un análisis De una batalla Que fue hace muy poquito En inglés Pero vamos a estar explicando Las barras una por una Y es Eptos 1 O Eptos 1 Against Kali's Move No sé si ya la han visto Ustedes la vieron, cabros Ahora entiendo lo de Mau Que hablan medio gringo, tío Ja, ja, ja Qué genial Algo vimos, algo vimos Algo han visto Sí, algo vi yo también, hermano Algunos shorts por ahí Ah, perfecto Con mucha ansiedad Yo también quiero ver esto pronto Quiero ver Realmente a Eptos en inglés Después de haber visto Asesino Ahora es el turno de Eptos Y realmente quiero ver Quiero saber Cómo le fue Cómo fue su presentación en general Saludos a Tony That's why we are here Tony es Eptos Entonces, bueno Esta para que lo sepan Es una batalla que está en IEVOLVE TV Se escribe IEVOLVE TV Para que vayan a suscribirse Si es que apoyan esto Si es que quieren ver Más cruces internacionales Como Eptos Dale, dale, dale Con Asesino en GTX Hermano Las jodiendas que está en inglés Esta batalla No nos vamos a enterar De media mierda Y además rapean en inglés Los dos, tío Vayan a suscribirse a IEVOLVE TV Epic Saga es el organizador También batalla Para que lo vayan a ver Y también, por supuesto A Battle Rap Junkies Y si no estás suscrito A Hip Hop Anoche pude contactar con Blue Posiblemente Haga batalla con un grindo Blue habla muy bien inglés Vida al lado de USA Guau Eso va a ser increíble Eso va a estar muy guapo Tío Loco ¿Tú te imaginas Si las batallas escritas Se vuelven tan virales Que Yo que sé Entra toda la peña Del freestyle Y tienes a El menor Aprendiendo inglés Y hablando inglés Flight Nada Eso sería pasarse el juego Hermano Tremendo Shout out to This guy My girlfriend is my prima Epic Saga man Epic Saga is the man Mi prima is my girlfriend Aguante Aguante Epic Saga Aguante IEVOLVE TV Gracias por hacer esto Que es más cruces internacionales Más de este tipo de contenido Qué lindo partido O sea Me han dicho que ha sido un lindo partido Y yo no lo he podido ver Tenía compromisos Le like Denle reproducciones Para que se pueda seguir Haciendo una y otra vez esto Y cada vez más batallero Puedan batallar en inglés Quien sabe Quién tendremos después O estos mismos Teniendo otra batalla Con tres rounds Esta es solo un round Y como ya tuvimos Asesino Disaster Mira, mira, mira En México hay más gente Que podría darse un tiro En inglés Exacto Ahora estoy pensando En uno Es Blue One Man Si el tipo se maneja en inglés Of course hermanos Si que hablan gringos Si me encanta Blue Sipo Mau Bueno Mau ya lo hizo Mau y Eptos ya lo han hecho Sipo y Blue quizás Los otros dos De la zona de Tijuana Baja Cali Todos los MCs de esa zona La frontera Y los Los Velorio Boys Mega One Vieron por cierto Que la WP Le respondió A los A los que le amenazaron Al final Tío Dijo algo como No sé por qué Me amenazan tal Si yo solo hago música Yo pensando Joder tío ¿Tienes algún corrido Que otro? Claro Tengo una batalla hace poco Contra D-Lock En GTX Hay mucho Hay mucho Bueno aquí tenemos a RX y a Last One Está turbia esa movida Estábamos hablando de GTX Y vamos a darle Vamos a ir parando Constantemente Yo creo que sí que va a cancelar El show al final En el video para Explicar las barras Una por una Porque como les dije Está en inglés Bueno la batalla es en Spanglish Pero las que son en inglés Sobre todo las vamos a ir parando Para que se puedan Entender con claridad Y de hecho Después de esta explicación Puedes ir a verla Al mismo canal Con el video original De IEvolve TV Se escribe IEvolve TV Let's go Let's go man Ahora siempre que veo A peso pluma Me acuerdo de la barra De Prodem Tío La de Mi papel vino a cambiarte La cara Como Chalino Sánchez De hermano Que barrón My knees are fucked up I'm too old for that And in his head L.A. we in here I heard Gente como van con el inglés I heard the Latin community Rootin' for heptos Yeah I can't eat a man It's migration You won't see Mexico Change for Cali Like the original land I black out I black out But this was for la raza Cali I bought a gun From south central With the clips Shake like Baja Cali Jesús Ahora nos van a explicar Cada barra loco Porque yo no entiendo Nada animal Y mira que Tengo el inglés agudizado Pero mientras que rapean Y todo Bueno y la primera The clips shake like Baja Cali Exactly Sí Bueno obviamente I heard the Latin community Is rooting for heptos O sea La comunidad latina Está apoyando a heptos Ok I get it He the man El mejor Van a ver Después dice A México Convertirse en En Cali Como la tierra original Y la última Que es muy buena De hecho la vamos a repetir Un poquito Ahí la cachó el Freddy De The clip like Baja Cali Que compró Un arma En south central Pero la forma Del cargador Es como Baja California Que Baja California Tiene forma de De clip De cargador De arma O sea es una Gunbar ¿No? A ver Baja California Estado Vamos a verlo Gráficamente No esto es la La polla Tío Porque esta batalla Me jodía Que no la podía Entender Y gracias a Dios Hostia pues si Barras hermano Si loco Si eh No tiraba por tirar Si que es un clip De un arma Tío Más que de Más que de una pipa De una Ametralladora Más una 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 acá O algo así Tío De un arma Realmente No de una pistola Ok ok Si si Vale Por nada Tío Seguimos con el vídeo Está guapa Está guapa Buena línea Tío Me gustan Las líneas Cuando me recuerdan A imágenes Me gustan bastante Tío Me molan mucho He perdido El vídeo Déjame Que vuelvo Ah no Aquí lo tengo Buenísimo Y parte con todo Porque como es Sabemos que una batalla corta De un solo round Es eh No llegué a jugar Fabricio Pero lo que se puede Lo que yo vi Es barra tras barra Exacto Parten así con todo Si Y son Igual son cortos los round No son tan largos Por eso vimos I heard I heard The Latin community Rooting for heptos Yes we do man I get heated man It's migration You won't see Mexico Change for Cali Like the original land I black out I black out But this was For La Raza Cali I bought a gun From South Central But the clip Shaped like Baja California Headshot Ahí se entiende ¿No? El clip El cargador Es como Baja California Como en el mapa ¿Qué? Headshot Caught a fan From the stand waving A ballhead Hit his cabeza Like a translation If I can go Le disparate en su cabeza Como una Como una traducción ¿Qué? A ballhead Hit his cabeza Like a translation Sí, esta está buena Sí, esta está buena De hecho, bueno Un saludo para heptos también Y Cali No lo había dicho Que me mandaron sus rounds Para yo poder entender Cada una de las barras Y esta de hecho Me explicó una parte heptos De la barra de Cali Ballhead Bueno, una que Ya la mayoría sabe Ballhead Es un tipo de bala Entonces A ballhead Hit his cabeza Atravesa su cabeza Like a translation ¿Por qué Like a translation? Una traducción Ballhead es un tipo De fuente de letra Y que es la que Se ocupa generalmente Para los subtítulos La negrita Exacto Ballhead Están avanzados Los yankees Hermano, ¿eh? No, loco Esas barras Tienen cosas, ¿eh? Tienen material, loco Esa es la idea Por eso translation No, qué videojazo Qué videojazo ¿Quién fue? Muchas gracias, hermano Por darme este video, loco Buenísimo Muchos gun bars Sí, tiene Muy bueno, muy bueno Aquí bueno, Kylie No habla muy bien español Pero igual algunas Se lo entienden Antes de eso Estaba diciendo Como a su fan Saludando desde la parada Y a ballhead His cabeza Lo que ya explicamos De la bala Y dice que va a pasar Desde como Saludando a su familia Yo digo vámonos Porque dice vámonos Pero no se lo escucha muy bien Porque, bueno, no No habla tan bien español A decir a su familia adiós Adiós Como de una audiencia A decir a su familia adiós Waving Saludando Sí, vámonos adiós No, loco Esto es increíble Haces stream Te diviertes Y aprendes inglés Esto es la hostia Una clase gratuita It is my best I like a translation If it's text out The scent drought Ya pase a Alabama Nos He went from seeing an audience To his family yelling adiós Yo medio mexicano Tu pluma es basura Esto es mi vida Si mi vida es dura Recuerdo visitas en cárceles Con algo de Creo que de cristal Dice, tío Algo de cristal, loco Cuando el vidrio Era más grueso ¿Qué dijo? Que Don Julio Que Don Julio Don Julio Un jerez Un tequila Un tequila Una botella así gruesa Sí, sí, sí Esto dice I still remember Yale visits Where the glass Was thicker than a Don Julio Barras, hermano Qué sangriento son, hermano Qué sangriento, Kale Smith Buena, buena, buena Buena, buena, buena Igual se entiende Y pronuncia súper bien En realidad En Mex ¿Qué tipo de tequila? ¿Cuál es la tequila buena en México? Don Julio Es una buena tequila Es una buena marca El Spanglish que se manda Repítela a él Mi gruca Estúpido You rap gangsta Bobo Do it though I still remember jail business Where the glass was thicker than Da Julio I'm a Barras, Barras, Barras Barras, Barras Barras, Barras Barras, Barras, Barras Barras, Barras, Barras Stupid though You rap gangsta Go on do it though I still remember jail business Where the glass was thicker than down Julio I'm really in the field Mi zapatos is my sucio It's brudería I made the card magic like Yu-Gi-Oh Let me slow it down Hago la carta mágica como Yu-Gi-Oh Is bilingüe porque su funeral estarán dos idiomas Se entiende bastante O sea porque como le mata a él y él habla español y estadounidense Sí, el funeral estarán dos idiomas Esta es más simple No es nada Overgeten Los subtítulos no van a cambiar nada La otra igual se entiende la de Yu-Gi-Oh Sí Y que su funeral va a ser en ambos idiomas Sí Ok Sí, coño, inglés El otro día Me has hecho recordar, loco El otro día un colega mío me dice Los portugueses hablan brasileño Los portugueses hablan brasileño Estábamos en el campo del Barça Y le digo, ¿qué hablas? Joao Feliz me dice Brasileño Porque es portugués Y yo me cagué de risa, hermano Mira, he hecho lo mismo ahora Oh, como el loco Sí, como el loco De hecho es justo, mira El lobo del Polo Ralph Lauren Claro Sí, dice I was being in the field Mis zapatos más sucios, están más sucios Después dice la del, bueno, la del polo De que swing with the El swing, sí Sí Y la otra, se me olvidó la anterior Era Él era un otro Baboso Baboso They're gonna have to translate How you got eight like ocho I'm loco You got eight like ocho Homofonia con eight You got eight Como te comieron O sea, te comí como un ocho You got eight Es un juego de homofonia Te comí como un ocho 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 es 18 Ocho Ocho es 18 Ocho Esa, esa me gusta With a long reach With the socks like a cholo Long reach Es un mayor alcance Yep Y sock Son los calcetines Longs like a cholo Como largos como un cholo Pero, ¿por qué dice lo del alcance? Porque sock es de I sock my fist Entonces le está pegando con mayor alcance With the socks Longs like a cholo Ok, ok Y los cholos llevan medias largas, tío A ver Una imagen de un cholo Voy a empaparme de cosas, tío A ver Cholos Ah, un cholo es un pandillero en México, ¿no? Ok Y lo de las medias largas Supongo que será un tipo de estética, ¿no? El tipo de estética que llevar ellos, tío Ok Ahí dice de Tijuana Todos los mexicanos saben de mi cara como Danny Trejo, ¿no? Ah, Diego San Diego Y Danny Trejo es el actor estadounidense este que tiene el pelo largo Machete De machete exacto con él Sí, sale en Breaking Bad también, ¿no? Los mexicanos conocen mi cara Creo que sale en Breaking Bad Todos los mexicanos saben de mi cara como Danny Trejo Estaba comprando Red Bottoms La familia estaba pegando tomates Uh, ahí la paro porque Red Bottoms Está diciendo que él compraba Red Bottoms Cuando la familia de Eptos Recogía tomates Como cosechaba tomates ¿Por qué Red Bottoms? Red Bottoms son los zapatos que tienen suela roja Y que son de... Se le dice a todos los zapatos de Louis Vuitton Que son una marca cara Ok, 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 ok Para los zapatos, digamos Claro Ya, y como dijo ahí lo de los tomates Ahora pongo el silenciador en una nueve I put the silence on a nine The only time I frayed potatoes Y potatoes también se usa como para alguien feo o gordo Ok, ok, ok Pero como dijo tomate antes, por eso yo creo que dijo potatoes Mierda, ala, en el round está recontra cargado de... Todo, 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 todo No paran, no quieran Bueno, ahí Ducking Rates Como Rates Evadiendo redadas Y si la policía me pregunta algo No sé Y si me tira un izquierdazo Le digo buenas noches O lo noqueo Lo manda a dormir, claro Ok Empatizo con que les esté gustando esta, pero no he entendido nada Entendido, verga La vamos a poner para atrás y la voy a explicar porque A ver Claro Es pura silence Ah, claro Buenísimo Sí, vos, tenés toda la razón Verga No entendí, no entendí, no entendí That's why we have battle rap junkies here That's only when I fried potatoes Exacto Toda la razón Está buenísima, buenísima Sí, sí, sí Ahí está la razón Motherfucking rap junkies Esta que viene es una referencia española Loco, no entendí ni verga ¿Alguien entendió? Creo que han hablado de una espada o algo ¿Entendieron, verga, algo? ¿Alguna cosa? Esta en realidad es slang netamente de Los Ángeles De hecho yo tuve que pedirle a Kali Gracias a Kali por mandarme el round también Por conversar A Eptos también Sobre todo a Eptos que estuvo ahí presente En poder entender cada barra de esta batalla Y esta me la explicó el Kali Porque es puro slang de Los Ángeles Mira, la vamos a escuchar de nuevo y se la explico Dale, dale, dale La palabra Boas I sent Boas to Jose Boas es un pound Sería como una libra Sería un kilo nomás Un kilo de coca, ¿no? Jose es como un típico nombre que tú le ponías A un drug dealer, a un dealer mexicano Ok Pero si no sea mexicana Ok Pero como fulano Ok Allá, Jose Y dice soap Que es jabón Pero que soap también significa cocaína Opa Y dice como This soap is so clean That it will pass for Olay Y Olay es una marca de jabón Por eso está diciendo So, so clean O sea, la coca es tan buena Que podría pasar de jabón, ¿no? Que podría ser tan Es tan clean Que podría ser jabón Ok Lo lee Ah, como de Mira, mira De torero Yo no sé, Paul Pero tengo la sensación De que saldrá el viernes Tú piensa que Teo ya estaba volando Para Argentina hoy Así que máximo el viernes Yo creo que viernes Noche Ya lo tendremos Y cuando lo tengamos Falta decir que estaremos aquí Para hacerlo, tío Para verlo Eso no me había fijado Si lo hace Perfecto, perfecto Esta combinación Hip-hop, Battle, Rap, Junkie Es genial Saludos a Jorge Iquema Ahí está Jorge Iquema Sí, sí, sí He tried to throw a left Get slapped Buenos noches No way I'm really gonna sit Bowls to Jose I'm talking so, so clean It could probably pass for Ole Toda la razón Hace la... Hace la... Wait, wait, wait No están, no están Hace incluso el ademán de manos Tienes razón Claro, el ademán de manos Es como que el jabón Pasa por el suelo, ¿no? Como que se te ha resbalado, ¿no? Igual el delivery Me recuerda a Halo Me recuerda a Halo De Don, güey Tiene un delivery Muy cabrón Me recuerda a todo al Mega Guau, me gusta mucho Se me hace muy entretenido O sea Siempre digo lo mismo, ¿no? Como creador A veces Tú puedes ser muy analítico Y ser aburrido de cojones Por ejemplo El que tiene mejor mezcla en YouTube Entre ser analítico Y divertido Es el bohemio Que lo rapsodia Por eso es mi canal favorito Pero estos cabrones Saben analizar Y no hacer Y hacértelo a menos Y eso es muy bueno, tío Bueno, la película Lo del pound De St. Boas St. Boas sería Mando un kilo Para José I'm talking soap Que es el dealer El cabello Procaína tan pura Y soap es jabón en inglés Que podría pasar por Olé Olé es una marca de jabones Oh, ok, 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 ok I'm really gonna send balls to Jose I'm talking soap, so clean It could probably pass for Olé I'm an Olé Olé No de Torero No de todo Pero podría pasar igual Sí, todo el rato Vamos a preguntar Oh, es por eso Le hace el Olé del Torero No Loco, ¿ustedes sabían Que el 30% De los estadounidenses Piensan que España Es México? ¿No sabían eso? Hay una encuesta Que dice que el 30% De los estadounidenses Piensan que México Es España Literalmente Te lo juro Vamos a preguntarle al Cali Si es que I bet you, man I bet you Hay veces que pasan Esas cosas Hay veces que pasan Es el Toreo Sería más Sí, sería como Olé Sí, sería más españoles Vamos a preguntarle al Cali De hecho, piensan que todo el Atam es México Volví rompiendo récords como Eddie Guerrero El luchador de WWE Eddie Guerrero es Es Bressler, ¿no? O estoy meando fuera de ti esto Debería que Bressler Es que no sigo mucho el Bressling Un colega es un enfermo el Bressling Pero que no duerme el loco Y sabe como lo quiere Pero claro, Eddie Guerrero Está diciendo Switch the punch Spanish Es el mejor Bressler de la historia de México Mi estética es It's clear, though Entonces, ¿por qué? Porque ahora está con la polera de México Si mi estética como es evidente Ok Y ahí Breaking records Breaking records Like Eddie Guerrero Ahora la repito igual Cuando yo tomo esto Porque yo quiero dinero Uniendo para México Mi amo Eddie Guerrero Switch the punch English y Spanish Mi estética es clear, though I came back breaking records Like Eddie Guerrero Ask about me I'm the highest Muy buen rhyme scheme Aparte de las barras, tío Muy bien ejecutado, loco Suena muy bien I came back breaking records Like Eddie Guerrero Ask about me I'm the highest with the quotes That five star Had fiends flying off the ropes I'm dope I'm the highest with the quotes Como con las citas Que son las citas Son líneas ¿No es cierto? Entonces, después dice Las comillas Five stars Mantendrá como Esas cinco estrellas Mantienen a los adictos Como tienen a los adictos Saltando la cuerda Haciendo referencia De nuevo a las drogas O él mejor Con las citas Con las líneas Entonces, esas cinco estrellas Muchas citas Que hablan de cinco estrellas Creo que por eso va por ahí Ah, bueno Cuando tú haces una review De un restaurante O algo así, ¿no? Y metes y citas Al restaurante No sé si va por ahí Y mantiene a los adictos Como saltando la cuerda Por eso hace la adima Con nada Ah, no, no Lo de las five stars Es un slack para droga Hermano Quizás droga de cinco estrellas La mejor coca del mercado Algo No, loco Me va a ser muy difícil Monetizar este vídeo de YouTube Desde aquí un saludo Y darle a Eptos Uno Darle un disparo Esa me agrada bastante Porque me agrada Cuando hacen algo No es complejo Pero con ese delivery Y con esa Mira, loco Armas Droga Slug para droga El menú perfecto Para monetizar En YouTube Kids Eh, ¿cómo decirlo? Con esa limpieza Al hacerlo Todo viene muy Incluso Coreográfico Coreográfico Y incluso los tonos Como que viene todo muy limpio Muchas barras La gran mayoría Eh, está muy pulido El delivery Al punto que Explica las barras Con su lenguaje corporal Exacto Sí, sí Sí, sí, sí Sí, pues Eso es Me gusta la definición De que el delivery Es explicar tus barras Con el lenguaje corporal O sea Literal me parece La definición más Eh, acertada Que he escuchado De delivery Hasta la fecha La del olé Que yo Hay que preguntarle Pero la de Que hace así Claro También el gesto técnico Sí Aquí está muy bueno Dice I run up Lift a gun up Sí, bueno Los gringos ya están en otra Y ahí, bueno Están en otra Eptos uno Y uno se refiere a un balazo también Me dicen que está en México Vayamos también Llego Me cae muy bien este tío Yo te diría Que en Estados Unidos Esto es una de las diferencias Que uno ve en las batallas Netamente en español Y gringo Que tienen mucho más Pulido Esa parte La performance Sí Muchísima Demasiado Es que en delivery En español En verdad De lo que yo he visto El que lo hace mejor Es Mau Pero por escándalo Y fíjate que Mau Es el único Junto con Eptos Que ha batallado Con los Yankees ¿Sabes? Es que el delivery De Mau Es exquisito O sea Tú para tumbarle La pluma a Blue En una batalla Solo con delivery Tienes que ser El número uno En eso hermano Porque Por mucho que me digan Blue No O sea Mau no superó a Blue En pluma hermano Y le pasó por encima El delivery Mira El delivery más guapo Que tiene Mau Es cuando hace El logo del Face Esa concatenación De líneas Es exquisita Tremenda Tremenda Yo creo que también Le da más importancia Sipo tiene muy buen delivery También Le da muchísima importancia Ahí se nota mucho La diferencia Para el público también Es una de las cosas Más importantes Y se nota Correré con el arma Y le daré uno Y le daré uno a él Bueno ahí Pedí a Mau Y me dieron su reemplazo Este raperos básico Ah bueno Antes de eso Solamente para decir Algo chiquitito Pero lo que a mí me gusta Es que sigan El hilo conductor De la batalla Y dice Venía hablando De droga ¿Verdad? Y después dice Still clean Still clean También Clean es limpio Y también es sobrio Flow mean Flow malvado Still clean Como sigo sobrio Y después dice Epto sucio I do I do epto sucio Se lo hago sucio Entonces igual Sigue con lo que venía diciendo Eso es muy importante Igual Además los yankees Cuando dicen I do someone Es como que Me lo follo ¿No? O sea dicen eso Como doing someone Y es O follártelo O liarte con él Creo Y aquí viene Depende del slam también Uno esperaba Que iba a sacar Ese ángulo De Mau el asesino Claro por supuesto Y aquí lo saca Para que no entienda inglés Bueno Pero que Mau se enfrentó A disaster antes Pedí por asesino Y me mandaron a su reemplazo Ok Y lo que va a decir después Para que lo dejemos correr simplemente Es que Va a decir Chilly se la podría decir Eso también Esto es como pedir O un ángulo parecido Es como pedir la receta De la abuela Lo explico porque Sea muy bien abuelita Y que Conformarse con taco Ok 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 Buenísimo Que la explica el mismo Exactamente A ver El tema de Be Real Con Snoop Dogg Que se llama Bato Oye Viste que los ponches Están La edición Están A mí me recuerdo En la batalla Que tiene Matt Hoff Nicky Jam Nicky Que hacen ese Claro que ponen como Ríos por detrás Acá ponen Está bueno que después De esta batalla Compares un análisis De mexicanos Como este O ello Con un grupo de análisis Argentino Como el Tugurio Para ver Qué tanto impacto Tiene la nacionalidad El resultado Hombre Hay tanto Claro Está muy bien hecho Eso sí A mí me gusta Le da más Más fuerza Le da más fuerza A los punch Sí bueno Ahí Claro Eres el segundo Mejor de tu Primero Y tu música Le va bien O sea Tu música Le va bien Ok Tu música Lo hace bien Pero ser real Tener una feature de Snoop Sería la única manera Que esto va a vender Pero ser real Ser honesto Ser sincero Be real Y be real Y be real Cypress Hill Entonces Be real La única manera Que puedes vender Tu música Es Featuring a Snoop Es la única manera Que esto va a vender Es la única manera Que esto va a vender Y Bato Es el tema De Snoop Featuring Be real Ok Snoop con Be real De Cypress ¿No? Porque Be real Tiene que tener Una fecha de Snoop Que llamada Bato De Cel Cethe En la escuela Estaban conocidos Para las guerrillas en L.A. Cuando estén usando Pins en tus ensayos Estaban haciendo shakes Usando pins en tus ensayos Oh my god Cuando estén Usando pens en un ensayos Usando un bolígrafo Para escribir una Creo que es un ensayo Un ensayos Usando pins en tus ensayos Estaban haciendo shakes Usando pins en tus ensayos Oh yeah Esta es muy muy buena Y hay que explicarla Está diciendo Que estabas en la High school Como en la preparatoria Usando el pen La pluma Para los ensayos Essays Ellos estaban Sacándole filo A las plumas Para usarla En los S Entonces está ocupando Como un wordplay En Spanglish De essays Que son ensayos Y S Y las S While you were using Pens en tus essays They were Sharping pins On the S Sharping pins On the S Shanks Era la palabra Ah come on Glad to A gun up A Snoop A Snoop feature Called Vato To sell Sefe In high school They was known For race wars In LA While you was using Pins on your essays They was making shakes Using pins on the essays I grew up around Crips Bloods And Thressays They used ghost guns I watched them melt the cereal Without leche Buenísima Me crecí con los Bloods Con Crips Y los Treces Los Treces son los Bueno ahí lo vamos a ver Después con Neptos Los Sureños Y GANTS Que hacían ghost guns Ghost guns Son armas caseras Aquí le decimos Armas hechizas Y no tienen Número de serie En general Y ahí ocupa la palabra Serial Serial Fuck man Vi como el Serial de La leche Que buena barra Cereal y cereal Porque no tienen Número de serie Cereal La leche God 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 Bloods They use ghost guns I watch them melt the cereal Without leche Buenísima 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 Y además Es como está diciendo Vi como se Meltes fundir Se fundía el cereal Hablando de De que no hay cereal En el arma Sin la leche ¿No? O sea Se fundía para hacer el arma Entiendo Joder Loco Para un segundito Solo para explicar A ver Aquí lo que hace Cali Y que provocó Igual yo creo Harto revuelo Por lo menos Cuán fuerte Es demostrar Como lo fuerte Que es la situación En México De hecho ahí dice Como todos decimos Fuck the police Because you imagine Living in a concert Un lugar donde la policía Y dice Y dice Bueno Quiero provocar Unosión En Cantes Vista Y ahora va a empezar Juan Que da dinero Y que eso lo hace Horrible En el cuerpo Disgust Eso se puede ver En las calles Hermano Y va a terminar Diciendo algo Que es súper fuerte Porque claro Culpa a Estados Unidos El mayor paso Que podemos dar Es darnos cuenta De que Nuestro country Nuestro país Es el culpable Que locura Tío Un dicho que Bueno ahí dice también Que va A hacer la mano de mano Y todo Que reza Por todas las noches Por las calles De México Pero no puedo mentir Lo que pasa Y va a pasar En México Cada noche Antes de dormir Digo una oración Para las calles Las vacaciones Que te llevan Se igualan A la opresión Que me llevan Estoy intentando provocar Una revolución En tu ciudad Que todavía no se ve Y quiero verte En las calles Para esta mierda Todos decimos Fuck the cops Porque imaginas Vivir en un lugar En el que no existen Policía Quiero decir A toda familia En México La verdad La historia True story True story I want to tell Every family In Mexico To keep your head up As well Look I commend you For existing In a system That was set up To fail Don't try to tell me About struggle And pain When I just went To TJ And seen a 9 year old On the street Trying to juggle For change It left my stomach In knots From the discomfort It gave Our biggest step Would be When we acknowledge That our country Is the blame Y dice Y dice el tío Que la culpa Es de los Yankees Dice que la La culpa Es de Estados Unidos Our country Is the blame La culpa De que México Este como este Es de Estados Unidos No se si lo dirá Porque en México En gran parte Es un narcoestado Y la coca La consumen Los Yankees Principalmente Por eso Por eso Lo dirá No se Propondo Our biggest step Will be when we acknowledge That our country Is the blame Is playing Bodies dropping Every day And no media Let us know So if I'm a battle On this platform I want to see My message show I'm gonna let the people Know until I see It start to grow Till then Salute to Cesar Chavez About his border Camps And viva México And that's the difference When niggas Put that up In their boards And the feeling Of when you hear A nigga Really cut From the claw Smooth Niggas 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 For round Para homenaje A la misma batalla También Y bueno Lo fuerte que es Ahí Que les parece Porque ahí termina El round De Cali A mi me parece Un round De la gran puta Hay un montón De barras Que yo no había De la gran puta It's dope Dope shit O sea Muy buen delivery Muy bien pulido Me recordó A Hallow Siento que Tiene un delivery Parecido Debe ser bueno Ese Hallow Pero no Cabrón Lleno de referencias Cosas que no había pillado Y me doy cuenta Que claro El nivel es tremendo Tremendo Muy bueno el Cali Respect man ¿De ti Freddy? No me gustó Cali Y también Bueno Su español Se agradece el intento Hay que descifrarle Igual un poquito Eso de la Audience Con el Adios Eso viene porque Él Asocia Audience Con Adios Como la misma Tonalidad Claro Como si fueran Casi homófonas Pero funciona Funciona así cuando Bueno la de los E6 Y E6 Está muy buena Está bastante lograda Eso Una dijo leyendo Leyenda 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 Eddie Guerrero Claro Pero Bien Está más cerca Que lejos Cachain Sí Por supuesto Sí Ahora Uno como Porque uno es hablante Del inglés como segunda lengua No van En la primera lengua Igual le puedes entender O sea Vosotros ¿Cómo creéis que la relación Esto es un tema delicado Pero bueno Podemos hablarlo Lo que habla el tío Que dice que la culpa Del estado de México Actual es De Estados Unidos Con dos países Que hacen frontera Y que han tenido Tanta relación Creo que ¿Creéis que es solo Por el narco De que Los narcos Están En O sea Están en México Bueno por ejemplo El Chapo está en una federal De Estados Unidos ¿No? ¿O qué? ¿O cómo va la movida? O sea Vosotros ¿Cómo ¿Cómo creéis Que se comporta Estados Unidos Respecto a la situación Mexicana Estados Unidos Exporta armas a México La principal fuerte De armamento De los carteles De Estados Unidos O sea Es como Yo hago La vista gorda Y aquí paz Y después gloria ¿Cierto? O sea Inventó el narco Para controlar a México Es por el tráfico De armas Es el principal consumidor Eso también Evidentemente Se dice que el gobierno Grindo son los patrones De los carteles México manda drogas Y Estados Unidos Paga con armas ¿Qué es que se comporta Qué loco tío Y ahí viene el tema De que él Sienta que la culpa Es de Estados Unidos ¿No? De ver tanta pobreza Y un país Tal y como está México ¿No? Cierto en esto Lo entiendo mucho más Que en batallas De URL Lo que estábamos hablando Hace un rato Que bueno En general A los de Y descubriendo esas cosas A los del West Coast Les entiendo más Que a los de Sí A mí me pasa igual Lo veníamos conversando Y además Fijaos También hay una cosa Que a mí siempre me ha llamado La atención Netflix Igual van a pensar Que esto es una tontería Pero ojo Dedito arriba Netflix es la principal productora Estadounidense A nivel mundial De series X Y tal De series X no De series X y tal Y fíjate que Se han gastado Un huevo de dinero En glorificar Figuras de narcotraficantes Lo hicieron con Pablo Escobar Después hicieron La serie de Narcos México Con todo Con una cantidad De capos Por ahí Y solo gringos Los que pagan Esas películas ¿No? Hay una Y además hay una especie De narco culto En el mundo occidental Bastante extraña Déjame decirte Pero sí que hay gente Que sí Idolatra al narco Tío Al narcotraficante Breaking Bad Por ejemplo Ahí es otra serie Donde se alaba A un tío Que bueno Sí al final Acaba Heisenberg Acaba siendo Un narcotraficante Pero hombre No es Pablo Escobar No es el chapo De hecho Que nos costaba mucho Entender Depende de las barras En general Es eso Las referencias Que hacen sobre todo O el slang Que ocupan Pero las que más Han descendido Son las de Netflix De hecho Si no hubiera tenido La ayuda de Cali Y de Epto En esta batalla De que me mandaron Sus rounds Y me ayudaron A pillar todas las referencias Algunas no la hubiera Podido entender Por ejemplo La que les dije Send the boas To Jose And the soap So clean That it could pass For all eight Esa del Soap Boas José Pero se lo tuve que preguntar Al Cali Incluso lo busqué No, ni siquiera lo encontré Que me dijo Que era slang Directamente Bueno Breaking Bad Si te lo paras A pensar bien Es un tío Que es un antihéroe Que es Walter White Que empieza siendo Un profesor de química Y acaba siendo Un narco Porque Si Gustavo Fring Es un narco Él también O sea Al final Acaban controlando Cualquier cosa ¿Sabes? LA de Los Ángeles No lo sé Porque no me la dijo Esa Así que creo que no Bueno Quizás la sepa Pero en ese momento No me la mencionó Así que Buenísimo Buenísimo El round de Cali No sé si ustedes Eso los querían preguntar Si habían visto a Cali En otra batalla A Cali Smooth Yo no Yo no Ahora el algoritmo Ya me está recomendando Más batallas de él Y eso es lo bonito de esto No sé Hay que uno así Como que va conociéndolo A mí no me pareció El mejor final Que he visto En una serie de dramas Un buen final Pero no me O batallero Mira Sin ir más lejos Que claro Aquí vamos con spoilers Y tal Sonso Fanarchy Me parece que tiene mejor final Que Breaking Bad Por ejemplo Y es impopular Pero te lo digo Gracias a Eptos Ahora conozco a Cali Pero no Esta fue la primera batalla Que vi de él Pero Excelente impresión O sea Muy buen delivery Me gusta como lo tiene De pulido Y las barras Son cabroncísimas Y por ahí Nos estaban diciendo Que tenía un parecido A Mega Vega No El Mega es una bestia En inglés Es una bestia Yo lo encuentro parecido Sobre todo en el delivery Tiene también Sí Y además Los Soprano Es la historia De un Drunk dealer Que tiene depresión O sea Fíjate Bueno Heisenberg O sea Walter Wey Si no tiene depresión La está rozando Hermano O sea En verdad Es un personaje Que sufren De cosas parecidas Y bueno Hay batallas Que tiene Yo por ejemplo Vi la que tiene Contra Disaster Desde hace tiempo Igual ya Cali Smoove Sí vamos directamente Al round De Eptos Tío Toda la razón Bueno Vamos a ver Hemos visto ya El round De Cali Smoove Nos lo han explicado Esta gente De Rap Junkies Que la verdad Primera vez que veo Un vídeo suyo Y mola mucho Vamos allá ¿Cuál les parece Para abrir debate En el chat ¿Cuál es la vez Les parece mejor Main character Walter White O Tony Sopran Esto es un debate Muy guapo Que si hacemos Un especial series Un día Podríamos tener Para mí Son dos grandísimos Personajes Muy difícil Creo que va por gustos Hermano Let's go All right Let's go And after I smoke This leño The filero Split Cali in half Like sureños Y norteños Tiro la primera Barra al toque After I smoke This leño Después de que me fume Este leño Filero Split Cali in half Separará a Cali En la mitad Like sureños Y norteños California del norte California del sur California del norte Es americana California del sur Es mexicana Hermano Que ambiente se vive Los yankees Como lo alientan Hicieron lo mismo Con disaster Pero ese sitio Estaba lleno de mexicanos O de gente Que en México O fans de Mau Que viven ahí En Los Ángeles Perdón Estaban en Los Ángeles Estaban en Los Ángeles No esa batalla Se dio en Los Ángeles Que bueno Que bueno que dijiste esa hueva Ah es Baja California La que se separa Entre el norte y el sur Porque claro Nameflip también El otro se llama Cali Smooth No lo olvides Es Nameflip Loco Que bien habla La droga La droga Tal se enoja Esta es la batalla de tus sueños Que se ha mucho con los sueños Y después hay May May Picked by the EMT Y EMT Ahí está jugando con DMT Es los ojos para May Se le dice El acrónico Y Al igual que la nariz No no Al igual que la nariz de tu mamá Al igual que la nariz de tu mamá People know that there is a G in me Hay un gramo en me La nariz de la ama Y hay un G en me Un gangster Oh barras Buena barra Buena línea Eso es lo que los mexicanos consideráis una barra No salid de eso El otro día cuando escuché hablar de Johnny Johnny Para Johnny una comparación no es una barra Es decir La línea que tiene Como es Chili Parker contra Clan La de la brujita Verón Como es una comparación No es una barra Aunque hay debate ahí Para un mexicano Para Johnny por ejemplo Una barra tiene que ser Una dialogía Un doble sentido Hay debate Para mí el horizonte más amplio Los americanos siempre consideraron Barra la única definición Como una de las líneas de un patrón Bar La definición Una línea Y para mí una bar Es una línea potente hermano Y ya está No hay más debate por ahí Una comparación te puede explicar Su propio significado Si es difícil que sea una barra Lanzureños y norteños Porque esta es la batalla De tus sueños That's the EMT I'm getting picked up by the EMT And don't think I'm not with the shit Just cause I'm not from here Cause just like your mom's nose People know that there's a G in me Like a beat Mierda weón Mierda 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 Partió Parte Bravísima Igual que la Yo todo esto lo sé Porque me lo mandó el laptop Mismo A G in me Gramos Gangs A G in me Antes le dices simplemente No creas que no traigo No traigo algo Porque no soy de aquí Pero importe Weón La primera After I smoked this leño Filero Split Cali in half Like sureños y norteños O sea En dos renglones Weón Te mete un nameflip Y una barra Weón Y ahora va a ser Alusión a Y esto va muy bien Porque este es el Eptos Que se va a encontrar Chili O sea La última versión de Eptos Es esta Es más difícil O sea Si tú evalúas a Eptos Con la batalla de Prodem Es de hace un año Pero esto es de ahora De hace poquete Bueno de ahora no Pero hace unos meses BT Cyphers Los Cyphers de BT Se escribe B-E-T Que son en La mayoría de la gente No lo debe saber Son en blanco Y eso le dice como Al igual que un Un Cypher No vamos a saber Tus verdaderos colores True Colores Todos saben que hay un G en mí Como un Cyphers de BT Cyphers Nunca sabremos de sus colores En mi cabeza Fools que parecen como tú Cholos Nos llamamos Wannabe Cholos Esos factos Mi estilo es como Mi acento Notorious ¿Puedo ser un genio y una bestia? Morbius Morbius Scorpion Morbius Scorpion La peli La peli de Morbius Para el que no la conozca Es de Marvel Yo es que el universo de Marvel No lo conozco mucho Me sonaba Este es el monstruo en cuestión Este es el monstruo Al que hace referencia Creo que no es la primera vez Que escucho a Eptos Tirando una Marvel Reference Así que es algo Con lo que le gusta jugar Es piracy Y lo de Notorious Hace referencia a Biggie Que se llama Notorious B.I.G. O Biggie se llama Notorious B.I.G. Y varios nombres más Pero le dice En la versión pirata Battle Cortez Que es la última batalla De Cali Contra Cortez Y supuestamente Él iba a batallar Contra Cortez Y la dice Epic Dice Pirates Epic es Epic Saga Que es el CEO De iEvolve TV Vayan a suscribirse A iEvolve TV A esta batalla Pero un sabrantito Original también Eptos le dice Eso pasa mucho en la batalla Le dice Piracy Yo I supposed to battle Against Cortez Y no sé qué Y Cali le dijo Yo esperaba asesino Claro Pasa mucho que le tiran Y me gusta igual Cuando le tiran siempre Al ni se lo de la batalla Eso sucede mucho Y le tiran a Organic De repente En Don't Flop Le tiran al Earth Y le pasa Esto es piracy Pero fue agradable Dice que Solía trabajar con Snoop Claro Dice que Es bueno que Es bueno que Solías trabajar Saber que Solías trabajar con Snoop Like a blunt roller El que le liaba El que le hacía Es verdad Es verdad Se viralizó eso Que Snoop le pagaba a alguien Para que le liara los porros Eso es cierto Esos son facts Straight facts Tío Barra Barra Buena Los blancs And you get smoke Yo lo traduje ahí Bueno Como te hago cenizas Pero por ejemplo Fíjate aquí Para muestra un botón You used to work with Snoop With Snoop Like a blunt roller Para mí eso es una barra Y es una comparación ¿Sabes? Hay una ideología implícita también Pero no sé Es muy difuso el límite Y se entiende la La barra igual Lo podéis traducir en español Como Trabajabas Como el que le hacía Y ahora te hago cenizas No es una ironía Get smoke Es que te fuman Sí El mismo Me acuerdo que Cuando dicen This guy smokes The other one Es como te hizo mierda Sí Te dio una paliza El mismo disaster Hablaba de asesinos así Ahora Getting smoked Es también Claro Exactamente Y en batallas Que te embolsen Exacto Que esa O sea Lo de Getting smoked Me recuerda mucho A la línea de Chili Que hace La de Diva Porque se levanta humo Cuando Bueno En el antiguo oeste Las pistolas levantaban humo Y por tanto Te mataban Y salía humo Era una señal De que te habían matado Yo creo que Siempre ha ido por ahí Esa imagen Que se da Con esa barra Está buena But it was nice To see That used to work With Snoop As a blonde roller Now you're getting smoked Ain't that the irony Like I'm always with the piece But I also have the fight in me He named himself Callie Cause he never left the state After this battle Thanksgiving with my tías I'm getting all types of plates I'm getting all kinds of plates 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 Son Platos Meals Y también son Nuevas batallas Ok Ok Plate es slang Para batallas Wow Mola 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 Batallas Muy bueno Muy bueno El ritmo de la batalla Es tremendo Es rápido Por eso lo voy parando Tremendo Para que entiendan Cada una But I also have the fight in me He named himself Callie Cause he never left the state After this battle Thanksgiving with my tías I'm getting all types of plates Definitely He never left this state After this battle No I'm getting all different types Of plates Because of Play Podría ser El Eptos Yo le pregunté Esa en particular La placa del coche No No me agregó eso No No Ahí es Ahí sobrepensó ¿Cuál es el término Tío? Ahí él Hizo como Pensó de más La línea Me agregó eso La Overtine Sería bueno Que fuera trilogía Hermano Estados Unidos Tiene toda la razón Sepa Las placas Que son Que buena Nada Muy bueno Lo que me dijo El Eptos Más que nada Eran con los platos Porque es día de acción De gracias Con mis días Los platos Y los platos Que significa Batallas nuevas Que te den nuevas batallas Porque esto Esperemos que sea Simplemente El inicio De una carrera En inglés En batallas En batallas En batallas Para esto Ojalá Sobrado Exactamente Sobrado Ahí después va a decir Definitely Not a green card Que es la green card Para entrar en Unión But I'm getting All kinds of papes Papes Significan todo tipo De papeles Papeles De lo que sea Claro De lo que sea Ahora está hablando Como papeles de dinero Papeles de la green card Mimma De hecho hay una Y papeles Yo creo que también Como venía con el tema De rolar Y la moto Y todo Hay una que yo vi De esta batalla Una que dice De ICE Es como esa organización Que echa a los inmigrantes Exactamente Sí Eso se viene Vamos a explicar El acrónimo Sí Porque son como Una parte de la policía Que se dedica A ver Quienes son los inmigrantes Ilegales Y los deportas Exacto Y los meten en jaula Pero eso Dice esa barra El lector Esta batalla Thanksgiving Con Matías Estoy getting All types Of plates Definitivamente Ey yo Definitivamente Oh God Definitivamente No a green card Pero I'm getting All types Of pace Even though Even though I'm the most underground With these barras Like when el Chapo Escaped Ey yo Se pide más underground Por el túnel del Chapo Soy el más underground En las barras Como cuando se fue el Chapo La prisión No la México Puto That's the Mexican Wild West Fentanilo Without a mask Or gloves I'm trying to put it To test It's my first battle In English Yo But like a Cali Smooth battle I wasn't getting played Me van a tener que explicar Me van a tener que explicar And gloves Don't put me to test Como no me Porque el Yo no sé En realidad Shit El fentanilo Es la droga Es la droga Es la droga que está matando A los Yankees O sea Tuvieron como Una época En la que la heroína Volvió a estar como en boga Y hay un momento Y hay un momento en el que Les cobsó el fentanilo El fentanilo Mató a Lil Peep Y mató A A A Mac Miller A ambos O sea Los dos O sea Lil Peep Se metía como 20 Shanax al día Y hubo una vez Que le metieron Un fentanilo Entre el Shanax Y le dio la overdose Y a Mac Miller También Pero a Mac Miller Además Fue como una overdose Que también llevaba alcohol Pastillas y tal Le pasó lo mismo A los dos Hermano Ah la mierda Hay a puta mierda En verdad Tío Que asco Tío La puta droga Que asco No se droga El hermano Es muy Como cien veces Más poderoso Que la Que la heroína Y cien veces También más adictivo Y más barata Se engancha De una Sí De una Pero lo que pasa Es que en México También está Ahora Yo no sé Cómo lo consumirán Y disculpen Que hables de esta Ya que Yo pensaba Que eran pastillas No Lo trajo Al Exacto Al plate Yo he visto videos Donde hay policía estadounidense Revisando No sé A gente Y le encuentran Un poco de droga De fentanilo seguramente Y es como que Policía entra en sobredosis Inmediatamente Solamente por haber tocado Esta cuestión Real Hermano Esto es una locura Brother Esto es una puta locura Real Por tocarla Solo el contacto Táctil What the fuck Globs O sea no Narcan Narcan se llama Una cuestión Que le meten En las ñatas Claro Para revivirlos Ñata de su nariz No Si es veraba Esa hueá Sí Sí Se inyecta Pero yo no sé Cómo consumirán Esa shit Se lo inyectan Se lo inyectan Y también creo que Se puede fumar No estoy seguro Partió con receta América Sí Y después se fue a la verga La gente quedó adicta Conspiracy Conspiracy Hay gente en Estados Unidos Que dicen que El terrorismo es chino Narcoterrorismo Narcoterrorismo Puede ser De hecho está en Rusia Nos fuimos Nos fuimos a la verga Pero sí Loco Los chinos es eso Tío Un día te meten un virus Supuestamente Que salió De un laboratorio Con los Eh ¿Cómo se llama? Esos a nivel Los murciélagos ¿No? Que comían murciélagos Que ya ves tú ¿Por qué coño comes murciélago? El otro día Te metes la droga En tu país Y después Un día Se vuelve La primera potencia mundial Pero está bueno Está bueno decirlo Y hoy se me olvidó La última que era Que la tradujéramos Fentanilo Sin máscara Ni guantes Estoy intentando Testarlo Supongo que habla De sus barras Directamente Como una batalla de Cali Smooth No estaba jugando Y eso tiene dos sentidos Uno es No estaban como Jugando conmigo Claro Y wasn't getting played Nadie me está Poniendo played Nadie está reproduciendo Le está diciendo Que su batalla No la reproduce nadie Nadie les pone played Esa es buena Wordplay con played I wasn't getting played Y yo creo que también Se va al played Al played Que es las batallas First battle in english Yo But like a Cali Smooth Battle I wasn't getting played No Muy buena Ya Esta es muy buena Y la voy a explicar Porque es muy buena Nombra un muralista Un grafitero Que se llama Saber Se escribe saber Con S y B Saber Y le dice a Lush Porque Lush también pintaba Lush One Que es el que está de host De GTX Battles Le dice Si conoce Las siglas que él está usando Que si no me equivoco Son como el squad De este muralista Y grafitero Y le dice ¿Sabes lo que esto significa Lush? ¿Qué? Le dice el otro Que a Cali Cali's getting sprayed De sprayar Con el spray Grafitear Y que lo liquida Y después dice With a big piece Con una gran pieza Pieza de mural Y pieza de De tuna De arma En español Neutron Una fusca Una fusca Una fusca Perfecto Una pistola Era big piece Una pistola Y big piece Una pieza Porque está hablando Del grafitero Es el doble juego Con el mural El grafitero De L.A. River Y el arma ¿Por qué? Porque Saber Ahí lo pueden buscar igual Si ponen Saber L.A. River En Río de Los Ángeles Va a aparecer Una pieza enorme Que es un grafitero Que hizo Saber Que es el más característico Por el que se lo conoce a él En finales de los años 90 Si no me equivoco Lo hizo De hecho Miren la cara de Lush Cómo le gusta esa rima Porque también tiene ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Es el otro? En Río de Los Ángeles Va a aparecer una pieza En saber L.A. River ¿Por qué? Porque Saber Por el que se lo conoce a él A ver Qué tan guapo está, tío A ver Nos estamos introduciendo En los Estados Unidos Parecemos migrantes Barras Ah, mira Este es el mural Está lindo A ver Yo es que no conozco mucho Del arte grafitero Me gustaría conocer más Porque es parte de mi cultura Hermano Es el hip hop Bastante icónico, ¿no? Es bastante icónico 550 USD Cuesta esto Comprar este cuadrito Vale 550 dólares Literal Qué barbaridad Hostia puta, tío Desde los años 90 Si no me equivoco Lo hizo De hecho Miren la cara de Lush Cómo le gusta esa rima Porque también tiene Claro, graffiti bars Tiene background con graffiti Entonces A él personalmente Ustedes han practicado O sea, cuántos elementos Cuántos elementos del hip hop Han practicado Yo hasta el momento El rap O sea, la escritura El rapeo He hecho algo de DJ O sea, durante un tiempo Produje Pero vi que no era lo mío Taqueado alguna vez Contada Aunque simplemente para probar No he pintado ningún muro Break nunca Porque no tengo coordinación Y eso, tío Díganme ustedes Cómpralo y ponlo en tu setup El setup más caro de la historia Ya, esta es buenísima Dope es droga también Y como por la mierda Que traemos Sí En mi raza Slinking Slinking es Traficar Traficar Gracias Contrabandear Linkin En mi raza Slinking Xanax Xanax se dice ahí Blues Que hace fentanilo Cocaine Cocaína No me acuerdo cómo lo dice ahí Y también Marihuana Grif Para el slang Grif Y fíjate que hay En España Se le llama grifa ¿No? O sea, dice grif como marihuana Marihuana Grif Grif es marihuana Y después dice como Sí, jachis Exacto El gobierno nunca ayudando O sea, en verdad Es una Bueno, que es Joder, tío Que es lo mismo Pero es jachis Con nuestras comunidades Chocolate Lo único que Irónico Como que lo único Que da oportunidades Es la droga Y Es que Que loco Que ¿Cuántas puertas puedes abrir? With a broken key Como con una llave rota Y llave rota Broken key También significa un kilo partido Exactamente Oh, man Muy loco Muy loco A broken key A broken key ¿No? ¿Es eso? ¿Es eso? Con una gran pieza Como saber en el río de LA No te olvides Que los mexicanos Somos por el agua Que el agua Mi raza es la lluvia Zan Blues Coke Reef Mexicano Y el gobierno Nunca ayudan a nuestras comunidades While selling dope Es la única cosa Que trae oportunidades ¿No es loco? ¿Cuántas puertas Puedes abrir Con una llave rota? Oh No 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 La línea de la batalla Hermano Nuestra única oportunidad Vender mierda Hermano ¿Cuántas puertas Puedes abrir Con una llave rota? Tremendo Barra Hermano Barra Tremendo Tremendo Porque estaba hablando De cuántas puertas Puedes abrir Y lo ha explicado todo Broken key Broken kilo También Se refiere a la droga Directamente Una locura Para los rap junkies En algún momento Consejo de streamer Se les satura los micros A tus compas Hermano El tuyo ¿No? Será por los niveles Regúralos hermano Porque soy muy buenos Y eso os va a hacer Progresar Porque hay cosas que Cuando se satura No se escucha A la verga A lot of doors Man A lot of doors You can open With a broken Isn't that crazy Si You never represented For Latinos Till now You never represented For Latinos Till now That's why I'm coming With vengeance So you know What about That's my second language Aquí bueno Eptos me mandó Su round Entonces Aparte Que era Dice bueno Nunca representaste A los latinos Hasta ahora Le dice Bow This is my second language Como que le dispara Pero lo que También tiene en el medio Y que parece que no lo dijo En la batalla Pero si me lo mandó En el round Era Fuck with English Como a la mierda Con el inglés Pow Pa Este es mi La barra La barra Ok Ok Ah linda batalla You never represented For Latinos Till now That's why I'm coming With vengeance So you know Bow That's my second language No te comparas Ni en barras Ni en el catálogo Todo mex está conmigo Me dicen Eptos Acábalo Entiérralo Humíllalo Y llévate el oro Ya que la pluma Va a su cuello Como Nicky Santoro Necesito contexto Tío Para cerrarla Nicky Santoro No sé quién es Igual lo que aprendes Con una batalla escrita Nicky Santoro Ah Hostia Es de casino Hermano Hostia Pues vaya spoiler Me acabo de comer Animal Vaya spoiler Me acabo de comer Porque era una Era una peli Que la quería ver Me cago en su puta madre Tío Por Joe Petch En casino Tío Así es como muere Me cago en la puta Me comí un spoiler Hermano Voy a poner spoiler A leer en la descripción No había visto casino Me gustan mucho Las películas de magia Hermano Pero esa era Una de las que tenía pendientes Hay un clip Donde le está enterrando Una pluma al cuello Este gesto que hace Es de la De la neve De este gesto Está conmigo Me dice Neptos Acábalo Entiérralo Humíllalo Y llévate el oro Ya que la pluma Va a su cuello Como Nicky Santoro Ah es la M de México Bro Everything What the fuck Did you think Plus people Only pay to see a body Like Tony Soprano When he goes to the shrink Ok I shoot it Ok Pay to see a body When Tony Soprano Otra que claro Los Soprano No la he visto entera Hermano Igual esta se me va a volar También Primer capítulo De Los Sopranos Tenemos dos referencias Primer capítulo De Los Sopranos Ya el loco La serie parte En el psicólogo Ah si Loco Claro La serie Shrink Shrink es psiquiatra Shrink Ah claro Y Shrink es psiquiatra La de Nicky Ya os dije Que Tony Soprano Tenía depresión Nicky Santoro De Reservoir Dogs No de Casino 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 Porque la pluma Va a su cuello Como Nicky Santoro Y la escena es Agarrando una pluma Partirá en el casino O sea Partirá en el psicólogo Es que ese weón Ese actor Siempre hace el papel Es la hostia La relación Del protagonista De De GTA V Con su psicólogo Es una subtrama Del videojuego De lo que más me gustó Yo el juego Lo jugué en PC Para el que quiera saber Elegí no matar a nadie Si no Elegí no matar a nadie Y Y eso tío Pues Si Hay una subtrama Con el psicólogo Es la polla Tío Flexible en el papel Como Joe Pexy Que bueno es el gospel Hermano Me cago en su puta madre Hoy he puesto un tweet Que he dicho Gospel para mi Es el que mejor rapea De España ahora Y me dicen Que coño dice Mira bro Yo te hablo claro Te hablo clarinete A gospel en España Ahora mismo Por como rapea Y como escribe Solo me lo puedes equiparar Al Dano y al Joque Y quizás a Len Wise Hermano Pero ya está Punto punto Ya no hay más Tío Ni el Peque Ni el Ergo Ni nada Gospel es un animal Gospel es un animal Y es de los pocos Es de los pocos Que está haciendo Drumless Hermano En España Y lo está haciendo bien Y bueno People No no la había Un cuerpo Como Tony Soprano Cuando se va Un cuerpo Real vale Y llévate el oro Ya que la pluma va a su cuello Como Nicky Santoro Bro Everything I spit his oro What the fuck Did you think Plus people Only pay to see a body Como Tony Soprano Cuando se va a la caja O sea pero Pagan por ver un cuerpo Claro Pam Y Tony Soprano Paga por ver el cuerpo Del psicólogo Que le escucha Y ellos pagan Por ver el cuerpo Por ver la bolsa El cuerpo en la bolsa De Cole Smooth Buena tío Muy barrero Es muy barrero Eptos hermano Muy barrero Queremos que la entiendan Esta es buenísima Si la quieres ver Dale Freddy de nuevo Pero es difícil Porque nos falta Información Que creo que no tienen Si Es que allí Falta información Por eso se las voy a explicar Bueno dice Le disparo en el lado Del estómago La bala Atraviesa la seda Silk Como dijo el Freddy Ahora Dice Now he's a L.A. Licker L.A. Licker ¿Por qué L.A. Licker? L.A. Licker Licker ¿Boot Licker? Esta Licker ¿Cómo se dice en español? Como que le está cayendo líquido Que le está goteando ¿Ok? L.A. Licker Entonces es un angelino Alguien que viene de Los Ángeles Goteando L.A. Licker ¿Y por qué? ¿Por qué estaba usando eso? Porque hay un show Show de radio Que se llama L.A. Lickers Ok Y el Uno de los Que hace el programa Se llama DJ Sour Mail Entonces Ahora es un L.A. Licker Ok 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 Y además Lick tiene otro significado Un lick es cuando se filtra algo En periodismo Por ejemplo O en cualquier sitio Claro Ah ya Y también L.A. Licker Totalmente oberge Por eso después termina diciendo DJ Sour No No I don't know Who the fuck That is Now we know Soprano I shoot him In the side of his stomach The bullet went right Through the silk Now he at L.A. Licker DJ Sour Milk You remind me of Jadakiss Not because your flow is super clean You remind me of Jadakiss Because you couldn't fuck with the bean Ok Jadakiss 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 El rapero Jadakiss Jadakiss se escribe Y que tuvo un beef Con un Otro que se llama Benny Siegel No me acuerdo como se pronuncia Ah You couldn't fuck with the bean You couldn't fuck with the bean Con el mexicano Beaner Frijolero Mexicano Y Benny Siegel Con el que tuvo el beef Jadakiss Ok Yo Igual esto que voy a decir Va a hacer que pierda Toda mi fanbase Hermano Pero Para mi los guisantes Los beans Son la parte más prescindible Del taco Así te lo digo Como que Me parece que Eso Que A veces hasta molestan ¿Qué os parece? Los tacos no llaman frijoles Ah Pues igual me estoy refiriendo A las A las A las quesadillas ¿No? O algo así Hay un Hay un alimento Mexicano Que lleva Eso tío Me llevan frijoles ¿No? Los frijoles Que Los Burritos Los burritos Eso Los burritos Es lo más prescindible De los burritos Eso Los burritos Los burritos Los burritos Los burritos Llevan Frijoles ¿No? O no O también me estoy equivocando En eso Me gustaría Conocerme No porque tu flow Es super clean Que tu flow sea muy bien Me recuerda a Jadakiss Porque no podías F*** Con el Bing No podías F*** 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 Even in your town I was already a bigger name But you're the one rocking ice Well, fuck ice Because it's ice Putting my people in chains Ahí está la que decías tú, Ismael Esa, la de ice Le dice Bueno, antes dice que Yo en tu ciudad Ya era un Un nombre más grande Como el cartel de Hollywood Y le dice You are the one rocking ice Rocking ice Ahí se usa para las joyas Claro Usando joyas Exactamente Rocking ice Ostentándolas De hecho, en español También ocupamos ese término Como el hielo Mi cuello Los que usan el colgante Está frío por el hielo Y ice Como bien dijo Mel Hace unos minutos atrás Putting my people in chains Exactamente El servicio de aduana Inmigración Que pone a los inmigrantes En cárceles Literal O sea, como en cajas En jaulas En jaulas Fletas de la reja Es brilla la weá Fuck ice Que sabe, la mierda ice Joyas Las cadenas Because it's putting my people in chains Y el servicio migratorio, ¿no? O sea, está poniendo a mi gente En cadenas Lo que es un verdad Lo ponen en jaulas Directamente Y los trasladan a México O sea, si hay un inmigrante ilegal Lo ponen en una jaula Y lo trasladan a México Así Tratándolo como un perro Ah, tremendo Que inhumano, Norma ¿No? Tremendamente inhumano Y ice es la organización Que traslada a los inmigrantes Y se le va Tremendamente inhumano Y se le va I only care I only care about being nice In any language I learn Teen gang star Because this shit was hard to earn Like a citizenship You doubt that I was a genius But I'm from where they build the pyramids Bitch So if I shoot you Teen kick we're knocks in the pyramid Let me just make it simple Bow Now we're looking at the sun But through a hole in his temple Ponerle O sea, agujerear Su templo Y el temple en inglés Es el cráneo Creo Ah, tremendo Tremendo, loco Tremendo Brutal 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 De hecho Ahí hace una referencia A gang star Sí Una referencia a gang star Gracias Mel Eso no lo tenías decir Premiere con Gurú Por El disco This is hard to earn El disco Hard to earn Es uno de los discos de gang star Y Esto es difícil de conseguir Piensa en gang star Esto es difícil A mí lo que se me hace ridículo Y te lo voy a hablar claro O sea, tú puedes pensar Que va a ganar Chile y tal No sé qué Por la localía Porque es bueno y tal Lo que me hace ridículo Es la infravalorada Que le está matiendo la gente a Eptos O sea Loco Un tío que es capaz de hacer cosas así Muy mal tiene que estar Para hacerlo mal Realmente, tío O sea Loco Mucha gente infravalorando duro A Eptos Tío Ahora entiendo a Tesla Y a Johnny, hermano Tenían toda la razón del mundo Le están infravalorando, hermano No, hay que tenerle miedo Al revés Chile Está riéndose él Desde el primer día Dice que es un moño Un regalo Bueno, veremos Veremos Veremos, tío Sí La mejor La mejor La del templo Lo que me parece ridículo Sin travalorarlo Significa templo Y significa cien No saben la cien de esa El domingo La misma palabra Cosas en inglés Y dice No creas que no soy un genio Porque vengo del lugar Donde construyeron las pirámides Piensen en el equinoccio En las pirámides Lo voy a poner en simple Ahora vemos al sol Pero a través de un agujero En su sien No, es súper complejo En su sien Y en su templo En el equinoccio Además que hay pirámides En México, ¿no? Tremendo, tío Toda la zona de Chichen Itza, ¿no? Tremendo, tremendo O sea, le hago un agujero Y se puede ver el sol Como por las pirámides Dice, ¿no? Es un genio Porque vengo del lugar Temple Sí, temple Temple es cráneo Significa templo Y significa cien Cien, sí No saben la cien La misma palabra Cosas en inglés Y dice No creas que no soy un genio Porque vengo del lugar Donde construyeron las pirámides Homónimos Piensen en el equinoccio En las pirámides Lo voy a poner en simple Ahora vemos al sol Pero a través de un agujero En su sien No, es súper complejo En su sien Y en su templo Tremendo, tremendo Porque tenés que saber Lo que es el equinoccio Claro Pero yo no entiendo Lo único que no entiendo En la relación Del equinoccio, tío ¿Qué relación Tiene el equinoccio Con las pirámides? A ver Voy a buscarlo, tío Para cerciorarme Equinoccio Y pirámides El evento A ver Esa es la pirámide De De Kulculan De Chichen Itza Pirámides más raras Igual, tío Equinoccio De Chichen Itza A ver Vamos a aprender de esto Chichen Itza es el lugar Más popular de México Para celebrar el equinoccio De primavera Durante el equinoccio De primavera Miles de visitantes Se reúnen Para presenciar Los fenómenos De luz natural Y los movimientos De la sombra Especialmente La serpiente Que desciende Paso a paso En la pirámide Del castillo El efecto De sombra Que crearon los mayas Muestra una serpiente De 120 pies De longitud Que baja Arrastrándose Hasta unirse A una enorme cabeza De serpiente Al final de la escalera Damn Damn Hermano ¿Y hay alguna Alguna forma De ver esto, loco? Creo que está lloviendo Fuera Serpiente Bajando Quiero ver esto, hermano A ver cómo se puede ver El detalle Si está lloviendo Guau No Qué guapo Qué puto guapo Animal Qué puto guapo Loco Qué pasada Hermano Estoy viendo ahora Se baja Y se ve como una serpiente Que baja desde la pirámide Qué pasada Tío No conocía esto En absoluto Qué locura Hermano No se refiere a esa pirámide En concreto Guau Qué puta pasada No, pero estos templos Siguen estando en México No están en Europa Son patrimonio De la humanidad No sé si Chichen Itza Es maravilla del mundo En Machu Picchu Eso decía Tesla Por barra Siempre es más complejo Mirad esta Estás googleando Éramos la verga Es que te llevaron ustedes Perro Broma Es maravilla del mundo Chichen Itza Pero estas pirámides Siguen estando en México O sea, esto no se lo llevó Europa Qué guapo, tío Ojalá un día visitarlo, hermano Me encantaría Ir a Mex Que en ese templo en particular El equinoccio Tú lo ves así Exacto Exacto O sea, no, en varios En varios Varios templos de los mayas Que tú Se refería a otra pirámide Que provoca que el sol Entregó por su parte Nunca da lo más alto De la pirámide Como un disparo El sol entró por la parte Hueca del Ah, loco Pobre Madre mía Qué puta locura Que entra por la Nunca es lo más alto De la pirámide Dios, hermano Qué pasada, tío Tienen Hay una No, estás de las mejores Barras que he escuchado En batallas escritas Literal, ¿eh? De lo que yo llevo viendo De las mejores barras Sin duda Que he escuchado en escritas Sin duda Sin duda Y ahí En el equinoccio Aún no Ahora cuando acabe esto Exacto Es una locura Exactamente Eso pasa en muchos templos Alrededor del mundo Muchos monumentos Envergadura Chichen Itza Que hace que Baja la serpiente La serpiente Exactamente Eso lo acabamos de ver La de Misty Mountains Es una locura Alienígenas No, no De las mejores barras Esa no es de las mejores barras Que he escuchado nunca En una escrita, hermano Esa es la que compartió Mao Puede ser, ¿no? Qué locura ¿Qué the fuck is this smoke, man? You doubted I was a genius But I'm from where they build the pyramids, bitch So if I shoot you Teen Taequinox in the pyramid Let me just make it simple Bam Now we're looking at the sun But through a hole in its temple Los Yankees se la reconocen, hermano, tremendo, tremendo. Y te ponen en el cielo con las grandes legendas, eso es Dreamcast. Es una rapera estadounidense. Dice, thing liso, this is a one round body. ¿Por qué one round body? Ahí tiene dos significados. Uno de que es un round y que es un body bag de one round. One round body. And also, también la rapera que es, digamos, one round body. Sí, y después, claro, viene... One round body porque solo aguantas un asalto, ¿no? Por eso, ¿no? Que no aguantas más de un asalto. Claro, tío. I always kept with a Zori, creo que dice exactamente. Zori. ¡Opa! Las que son conocidas como con una chica fácil, por decirlo así. Y ocupa la homofonía para decir Atari. Siempre me quedo con... Esther Espósito, Bart. Mira, hermano, con Esther Espósito igual estamos hablando de segundos ya. Después con una Super, Super que es una pistola. Y está siendo alusión a... ¿Ustedes saben que Garza conoció a Esther Espósito en la fiesta de la FMS Internacional? Ustedes saben, ¿no? Historia buenísima. Super Nintendo. Y al final, como lo mando para el cielo... Lo explicó un día. Es un Dreamcast. Es un elenco de ensueños. Dreamcast. Cast es elenco. Dream es... Cast. Que lloró, dijo. También es lanzar. Entonces ahí, bueno, igual va a decir el Atari Super Dreamcast. Porque el Dreamcast era una consola. Era una consola, sí. Era una consola. La verga, güey. Super Nintendo y Dreamcast. La Dreamcast. Sí, güey. Es de... Perdón, dije videojuegos. Pero en cuanto al sentido, no acabo de entender el sentido del esquema. O sea, mi juego old school como Atari, la consola Atari. ¿Ok? Eso lo entiendo. Bueno, te pongo arriba con las grandes leyendas como un cast de sueños. ¿No? Como un elenco de sueños. Un cast es cuando se lee en una película los actores que han participado. ¿Lo entendí? Un round. Y además le mata, le lleva al cielo. Es un body bag de One Round. One Round Body. And also, también la rapera que es, digamos, One Round Body. Me jodió la tormenta, hermano. Como alguien que se duerme jugando Fortnite. Barras, barras. No, no, no. Hermano, tengo que afilar la pluma, ¿eh? Me afilo la pluma y me voy a la Warfighter, hermano. Son conocidas y ocupan la homofonía para decir Atari. Pues con una super tola. Sí, veremos los rounds del Sipo Prodentio. Y al final como lo mando para Dreamcast. Es un elenco de ensueño. Exacto. Dreamcast. El elenco de una peli. O sea, igual va a decir el Atari Super. O sea, lo de los albures y los mexicanos. ¿Con cuánta frecuencia os albureáis? O sea, es algo como que te encuentras a tu colega y le tiras un albur de una. El Dreamcast era una consola. Era una consola, sí. Era una consola. La verga, güey. Super Nintendo y Dreamcast. La Dreamcast. Yo me acuerdo. Es de... Perdón, dije videojuegos. Son consolas. Yo nunca jugué. Pero, ¿viste, Juan? Yo tampoco, pero la tengo acá. No duró mucho esa consola. Vosotros nacisteis con doble sentido, hermano. Como si nacisteis con doble sentido. Como si hubiera nacido Hermafrodite. Barras, barras, barras. Ey, Tenglizzo. Let's go. ¿Ustedes se han parado nunca a pensar en la maravilla de animal que es el ornitorrinco? O sea, literal, es un animal. Que tiene cuerpo de nutria, boca de pato, ojos de... Ni puta idea, porque no sé qué son esos ojos. Y es hermafrodita, o sea, realmente es una aberración de la creación. O sea, yo creo que Dios se equivocó al crearlo. Quería crear algo y se quedó a medias. Eso es una puta locura, ¿eh? Lo de ese bicho. Y además es un animal en peligro de extinción. Y es venenoso. Es una locura, hermano. Hay que preguntarle al lepto Juan para mí que esa del I'm ready to blast a menta para gangsta. Yo lo leo en el igual, pero mira, lo importante acá es que el esquema de las consolas, y le dice old school, my game old school, y ahí mi nombre es Azari. Mira, antes del sipoproden tengo un vídeo que ver de adverso donde explica cómo hacer un buen esquema en escritas, que dura 10 minutos, lo veremos. Ya que estamos hablando de un esquema. Después, Ana Super 2, también una super, que es una pistola. Que me gusta mucho, hermano. Estoy listo para disparar y te mando al cielo. Es que, loco, yo te voy a hacer claro, me dice un chaval, es que cada día está reaccionando lo mismo. Loco, desde que veo escrita, el freestyle me sabe a poco. Y me duele un poco, porque yo me enamoré muy fuerte del free, ¿eh? Pero siento como que las escritas se pueden llegar a sitios muy distintos, hermano. Como que el límite de las escritas está mucho más explotado. Yo, en el freestyle veo como que se ha hecho todo ya, hermano. Leyendas, that's a dreamcast. Atari, super, dreamcast. Ey, yo, fuck this list. I'd rather use this tree to finger your bitch until her pussy throws a mist. Indica, melatonin, that's what... Ya, bueno, lo vamos a explicar igual. Dicen los tres, Atari, super, dreamcast. Las nombra y pones a oposición. O sea, la mierda con estos tres. Prefiero usarlos para meterse... Para masturbar. Los abocatillar a tu mujer. Hasta que le salga como a mist. Humo por ya sabes dónde. Mist es humo. Que le salga humo del coño. Hostia, puta. Esa gente, ¿lo han conseguido alguna vez? De chachachachata tan rápido que salga humo. Oden, hermano, ¿eh? Y después dice... Hoy justo la que está... Ah, le puse a mis... A mis puños le puse índica y melatonin. Ah, es neblina, tío. Bueno, tampoco he visto nunca salir neblina de un coño, la verdad. Esa la entendí rápido, hermano. Los dos puños. Y no sabes por dónde iré. Porque Ignorance is a Bliss, que es una frase muy guapa que usan los estadounidenses, y que es el título de un tema de Kendrick Lamar, que dicen los americanos que la ignorancia es una bendición. Porque cuando ignoras, como que todo te es más liviano, ¿no? No conoces tanto. Pues eso, Ignorance is a Bliss. Ignora de dónde le vendrá el puño, tío. Llágame uno, Ramchón Quistero. Espavile. Indica melatonina, no sabrás que te pegó. Ignorancia... Una bendición. Ah, 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 ah. No sé esto, pero estoy feliz que te cortaste ese cabello. Y eso no se vea estúpido. Están batiendo en la versión de la Hawaiian de Fel Pukki. Por cierto, recomiendo mucho ese tema de Ignorance is a Bliss de Kendrick. Este de sus primeros temas es una locura. Ah, ok. Esta es la cachaba. Tenía, bueno, carismos... Dice Bliss. Bliss. Que es verdad. Claro, no sé si es bendición. Es verdad, Bliss es bendición. Felicidad, algo así. Pero entienden. De lo largo. Yo no sabía eso. Los Bukis, po, güey. Me acuerdo por Blue One. Remember the shit, man? Yes, porque a Blue One... Los Bukis. Le tiraron una barra, no recuerdo quién... Asesinos se la tiraron, pero se la tiraron mucho. Sí, mucho. Del Bukis, pero... Creo que también Charlie Mack también le dice la de los Bukis. Claro, pero el Bukis es el apodo que le dan a... Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. Sí, porque era uno de los Bukis. Uno de los Bukis. Exactamente. Sí, entonces por el pelo largo. Calismos tenía el pelo largo, entonces la pusieron contra la versión hawaiana... Me acordé del tiro de Blue One. El Bukis. Sí, y qué bueno que te cortaste el pelo. Guayan version of Fale Bukis. Esos son los Bukis, tío. No sea porno, por favor, eh. No quiero quedarme sin trabajo. Y eso se la tiraron a Blue, también. Opa. Marco Antonio Solís y los Bukis, tío. Se parecen al Blue. Este se parece al Blue. Este sí se parece al Blue. Opa. Ah, ese es Marco Antonio Solís. Ya, a ver, esto requiere una explicación importante, porque esta barra es muy buena. A ver cómo la celebran. Todos conocen el contexto. Yo no la entendí. Y vamos a dejar que nuestro amigo Freddy acá nos explique un poco de ese contexto. El Lil Kelpy. Ah, a ver, repitamos la barra, por favor. Es una No Jumper Bar. Exacto. Esta es buenísima y qué bueno que yo me acordé del Freddy, porque nosotros vemos No Jumper Podcast. Me parece el Lost One, trabaja también. Claro. Y ahí fue Lil Kelpy, y él está hablando de Lil Kelpy que se hizo viral. Loco, son muy buenos estos tíos analizando, eh. Veremos más vídeos suyos, loco. En Estados Unidos. ¿Qué tal va el canal, hermano? A ver, ¿tienen reconocimiento? Te hacen un muy buen trabajo. A ver, ¿cuántas visitas tiene esta batalla? Casi 10.000. Muy bien. Me voy a suscribir. De una, tío. De una. Muy bien, tío. Tienen que, igual, un poco infravalorados. Bueno, un tipo blanco, muy joven, que se hace llamar un proxeneta. Ya, vean que hacen que era este de las mejores letras. Nas es el go. Punto. O sea, tiene el mejor álbum de la historia, que es Ilmatic, y es el mejor storyteller de la historia. Para mí, el storytelling es la mejor forma de escribir en rap, por ende es el mejor. Y ahí está Nas primero, segundo ya te pongo a Jay, tercero te pongo a Biggie, quizás. Y bueno, ahí hay debate ya, como tú lo quieras ver. Pero, sí, Nas está primero, segundo Jay, tercero Biggie. Que no se note que soy East Coast, tío. Que he metido, en el top 3 no he metido ningún western, hermano. Un pimp. Es un wannabe pimp. Sí, un wannabe pimp, exactamente. Un wannabe pimp. Contra 6. Se hizo más viral aún por la pateadura. Por la paliza que le dio. De esos que ni siquiera pongo ni a Pac, ni a Eminem en top 5, ni a Dren, ni a Snoop, tío. Para mí, la East Coast siempre estuvo por encima, hermano, en cuanto a letras, en cuanto a MCs, en cuanto a rapeo. Bueno, en cuanto a rapeo, por descontado, ¿no? Pero sí, sí. De hecho, te podría poner, ya te digo, eh. Te pongo primero a Nas, segundo a Biggie Smalls, tercero a... No, segundo a Jay, tercero a Biggie. Y hay el cuarto y el quinto. Me gusta mucho Prodigy, hermano, que también es East Coast. Podría poner cuarto a Prodigy. Qué sé, te puedo poner quinto a Kanye West. Me gusta... Me alucina Kanye, tío. Ese es el más impopular, quizás, pero para mí fue mucho. Sexto a Kendrick, que ya es el primer West Coast que pongo, ¿no? Por ahí, tío. Es un... Es un debate, hermano. Es un debate. Exactamente. ¿Cuál programa de No Jumper lo invitan? Porque en No Jumper invitan a montones de personajes ahí, de ahí, del West Coast, de California. No he escuchado mucho a Lupe Fiesco. Y va Lil Kelpik. Y ese día lo desenmascaran. Exacto. Y hay uno de los... Mira, bro, poner a Kendrick en un Top 5 es como meter a Curry en un Top 5 en baloncesto. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero... Mira, bro, Kendrick es tan animal que sí, que te lo puedo hasta aceptar, hermano. Pero yo creo, me gustaría meterlo cuando acabe su carrera. Kendrick lo que tiene, y eso no se lo va a quitar nadie nunca, es que tiene la mejor, la gira más económicamente rentable de la historia del rap. O sea, nadie facturó tanto como en la gira de Damn de Kendrick. Nadie. Nunca. Y es muy difícil que nadie lo haga nunca. Porque además fue una gira súper larga, lucrativa, mejor dicho. Y que, bueno, es una bestia, Kendrick. Hermano, además tiene el mejor álbum del siglo XXI, que es Tu Pimpa Butterfly. De los, ¿cómo se llama? De los panelistas, de No Jumper. Pongo a Big Paul en el Top 10. A Drake no la pongo en el Top 10. A Drake no la pongo en el Top 10. Nunca. Esa network. Uno de los panelistas le... No puedo poner a alguien que no escribe sus temas en el Top 10. Un aputazo como se dice a Lil Kelpie, que es un chico en realidad... Este es mi punto de vista, un veinteañero que... Sí, Paxi. Porque es llamativo y se supone que él tiene un... Es Pimp porque tiene a chicas que aparecen en OnlyFans y los... Claro. Y como es blanco también, porque como es blanco, muy blanco él, no cabe en el estereotipo de Pimp y... Ah, estaba explicando la barra del Pimp, ¿no? Es que nos hemos entartado a charlar en el chat. Vamos a tirarla para atrás. Y qué bueno que te cortaste el pelo. Sí, sí, luego. Solo habla de... De mujeres de Pussy. Es un sim, por eso no te creo. Y después habla de un proxeneta que no... Pimp es proxeneta y no sé de qué proxeneta habla. Ya, a ver, esto requiere una explicación importante porque esta barra es muy buena, ven como la celebran. Todos conocen ahí el contexto. Y vamos a dejar que nuestro amigo Freddy acá nos explique un poco de ese contexto, el Lil Kelpie. Ah, repitamos la barra, por favor. Es una No Jumper Bar. Exacto. Esta es buenísima y qué bueno que yo me acordé del Freddy porque nosotros vemos No Jumper Podcast. Me parece Lost One, trabaja también. Y ahí fue Lil Kelpie y él está hablando de Lil Kelpie que se hizo viral en Estados Unidos porque es un tipo blanco, muy joven, que se hace llamar un proxeneta. Pimp. Un pimp. Por ese programa de No Jumper. Un wannabe pimp, exactamente. Más viral, se hizo más viral aún por la pateadura, o sea, como los hijos que le da este buen. Exactamente. Es un tío blanco y se hace llamar proxeneta, ¿no? Al programa de No Jumper lo invitan. Por eso lo compara y como dice que habla de mujeres y no le toman serio, pues eso. Invitan a un montón de personajes de ahí del West Coast de California. Y va Lil Kelpie y ese día lo desenmascaran. Y hay uno de los panelistas de No Jumper, Lost One, es un panelista también importante de esa network. Uno de los panelistas lo muele a putazos, como se dice a Lil Kelpie, que es un chico en realidad, esto es mi punto de vista, un veinteañero que está ahí porque es llamativo y se supone que él tiene un pimp porque tiene a chicas que aparecen en OnlyFans. Y como es blanco también, porque como es blanco, muy blanco él, no cabe en el estereotipo de pimp y, en fin, lo ridiculizan y... Pero loco, o sea, es pimp de chicas de OnlyFans, ¿qué les cobra renta del palo de los que generan cada mes un 20% para él, como un proxeneta de la calle? Le dicen por qué se está vistiendo así, le quieren prácticamente que se desviste en el set porque sienten que no es digno de esa vestimenta que es de un pimp, que es de un chulo. Como se vestía Snoop en su tierra. Y después lo invitan de nuevo y le dice bitch a otro de los invitados. Y ahí se va toda la mierda. Y se va toda la mierda porque cuando le dice bitch, le dice como me dijiste, bitch, y va y le pega y le saca. Se llenan de hostias, en el programa no chas. Sí, pero eso también se hizo muy bien, hace como una paliza épica. Entonces, claro, le dice, I don't believe you, even if I see you with ratchets like Kelpie the pimp. No te creo, incluso si vienes con ratchets en pistola y putas también, ahí está haciendo un wordplay, vienes con pistolas o putas, like Kelpie the pimp, como Kelpie el pimp, el proxeneta. Ok, ok, ok. Y por qué también, porque este tipo se hizo conocido primero por una entrevista que le hicieron en donde él dice soy un pimp, ven en el pimp. El tío de proxeneta que sale con dos mujeres a los lados que son como sus amigas que... Hermano, me está dando curiosidad de buscar a Kelpie the pimp en Nojumper, tío, aunque me desmoneticen el vídeo, me la puto pera. Kelpie the pimp. A ver qué pintas tiene. Ahí lo tengo. ¿Es este tío? A ver. ¿Qué es el primer críticismo que has visto en respuesta? People trying to say that if they were in my shoes that it would have gone differently. Vale. Para él. Y que ahí en lo que bien contaba Alfred es que lo exponen en el programa porque le dicen ellas tú les pagaste, ellas no trabajan contigo, nadie te cree por lo que estoy diciendo. También le estoy diciendo que las mujeres se drogan y que tú las drogás y le ayudas a drogarse y que le estés dando una buena vida y en verdad eso no haría un pimp. Y ahí lo empiezan a... Básicamente lo que pasa es que el loco no tiene street cred. Exacto. Y no... Bueno, el pimp, que no le daría una buena vida, el pimp lo que hace es dar y quitar. Crea como un juego con la prostituta de dependencia, ¿no? De un día te doy, un día te doy cariño, el otro día te pego, el otro día te trato mal, para que tú tengas dependencia de mí y me sigas dando dinero y sigas trabajando para mí y sigas siendo como mi puta. El tipo no quiere fama, se lo expone... No le compran porque no lo conozco. Y le sacan una paliza. Pero imagínate, un tipo como Lil Kelpie alcanza ese punto de fama porque está detrás de un computador, detrás de un celular, produciendo ese tipo de material que es de interés para gente de la calle en realidad. Pero él no es un tipo de la calle. No. Y se expone a lo que se expuso finalmente que es que le... Exactamente. De hecho, como tú dijiste... No es la primera historia que pasa ahí, tío. No, y lo... En el otro, en el anterior que estaba contando Alfredo... Es que en esta vida, loco, esto es una discusión. Ya estamos llegando al final del vídeo. ¿Qué es ser real, hermano? O sea, realmente ser real es no ir de un palo que no eres. Yo, por ejemplo, vengo aquí, vivo escuchando rap desde los... O sea, desde los 16 que escribo, estoy dentro de la cultura, escucho música, hago temas, freestyleo, comento, tal... Pero yo nunca voy a vender que soy alguien que vende o que tiene tal... Porque no, no, loco, no es mi vida. Tengo una vida tranquila, gracias a Dios, me lo he ganado, hermano. Y respiro como ceno hip-hop porque es lo que lleva siendo mi vida desde hace 10 años y ahora es mi trabajo. Si os contara una cosa que no fuera así, pues dejaríais de creerme y me verías como un payaso, literalmente. Lo hacen bullying así. Es ser real, es ser real, hermano. Ser lo que eres y punto. Sí, le dice, sácate esa weá como de una chaqueta. De verdad, le lleva el pan a la mesa. Lo invitan por eso, igual es una weá morbosa. Sí, es morboso, sí. Y yo estaba buenísima y miren cómo lo saló, pero fue viral. Y después, bueno, después para dejarlo correr, dice... Vengo con metales en cada mano, como... That's Walter Jr. Que hace la referencia a Breaking Bad. Breaking Bad. Oh, qué buena esta, qué buena, loco. Loco, una opinión impopular. Para mí, Better Call Saul es mejor que Breaking Bad. Y lo podría argumentar de mil formas. Y bueno, ahí dice... You always talk about pussy. Siempre hablas como de mujeres, de zorros pussy. Ya sabemos qué. Entonces, that's why I know you're a simp. Simp es como... Es difícil traducir esa palabra en español. Pero un simp es un... Un simp es un... Para mí es un baboso, hermano. Un simp es alguien que persigue a la mujer. Le dice todo el rato, qué guapa eres, tal, no sé qué. El típico chaval que nunca folla. Un weón que le da el gusto a todas las mujeres. Claro. Un arrastrado. Yo la única palabra que me ocupé ahí pasaba un choco como lameculos, lamebotas. Claro. Pero es difícil porque es un poco más extenso. Pero es con las mujeres. Exactamente. Pero ocupa simp para decir Kelpie the Pimp. No me vas a hacer ningún rasguño. Ese es el tipo de línea que más me gusta. Y mira que la habían contado ya, tío. Con las muletas de Walter Jr. Las dos... Ah, que tremenda, rápida hacia el hueso, hermano. Me encanta, me encanta. Ok, ok, ok. Bueno, lo voy a decir aquí para que lo entiendan todos más rápido. The Wu-Tang Clan. R-Z-A. Riza. Exactamente. Sí, la mayoría... ¿Playing chess? ¿Lo entienden? Playing chess. ¿Por qué? Porque juega ajedrez. Y es, de hecho, el director de Hip Hop Chess Federation. Ah, no sabía eso, tío. De ajedrez de hip hop. Está enfrentando... No es el primer rapero que conozco que es fan de los juegos de mesa o del ajedrez. De hecho, no sé por qué. Hay como una relación, tío. ¿Un genio? Yo soy muy fan de Catán. De hecho, fui mil del mundo. Un momento. Por internet. Nunca me interesó tanto el ajedrez. Me parece un poco lindo. We actually saw that motherfucker. ¿Lo viste, verdad? Yeah, man. Oh, yes. Se me había olvidado. Lo vimos, lo vimos en vivo. Bueno, buenísimo. Esa es la guerra que tiene buena. Dice, I mastered the craft. Ah, ¿cómo decirlo en español? Domine el juego. Domine el juego, claro. Dentro del arte, claro. Exacto. Creo que he sido bendecido por los dios de arte. Maestro del oficio. Claro, pero... Pero lo cierto... Master of the craft. He actually fucking did it, man. Yeah, of course. El one lo hizo. O sea, el leptos... Mira, ahí está, po, güey. Ahí está el culeado, lo hizo. Corta, en inglés y español es una bestia en la batalla. Uno, I mastered the craft. I mastered the craft. I guess by the after gods I was blessed. You are now facing a genius. That's the reason when he play in chess. I am the best. Bilingual, true spirit, international like this. Internacional como this, ahí se refiere a disaster. Y solo que este round no es unlimited, como ilimitado, como sin tiempo, se refieren. Just my talent is. Solo mi talento es ilimitado. Porque siempre se le hace alusión a Disaster, siempre le tiran de eso. Que hace rounds ilimitados, como sin tiempo. Que se alarga mucho. Se pasa mucho. Como más con Blue. Sin límite, así como por reglas. Que pasa con Hallow, se pasa con DNA. Con todos, con Ayvon Solomon. Se pasa mucho. Limited. Solo mi talento es... ¡No! Alguien metales, pey. Puntos letales, jeep. No puedes seguir bragan sobre el uso de la lengua de dimes, pero es el paisaje que sale costales, chico. Si tú no puedes ir. Esos factos. Unlike you and C's in ass, mi shit is never so par. These photographers, he was a Homelander, who was making Anthony a star. Bitch, I'm the one that's making you look big, that's so tart. Fuck this Cali, bitch. Yo solo vine a fumar mota. Cantante de O... Ahí lo podemos dejar correr, pero antes, Homelander... Es el propietario de la tierra. Alguien que es Homelander, es de la tierra, es local. Que es de Cali. Este minuto y Homelander es una película. Además. Anthony, Anthony Star. Star y Anthony Star, es el protagonista de Homelander. Y después hay Big, like Sultar. Esa es una película bien antigua. Me equivoco es Tom Hanks el que aparece. Se llama Big, la película. Y es donde hay una máquina de... Y va de un tío que es como... Se siente un niño, ¿no? Algo así. Seos. Ah, de Sultar. Y el Sultar es la máquina de Seos. Y él le pide ser grande. Claro, claro. Entonces, crece en edad. Ah, es como un sultán. Claro. Sí. Ay, ¿no? Eso es factos. Unlike you and C's and S, my shit is never so apart. This food talk because he was a Homelander. He was making Anthony a star. Bitch, I'm the one that's making you look big, that's Sultar. Fuck this Cali, bitch. Yo solo vine a fumar mota. Cantante de ópera. Vine a agarrar tremenda nota. Y a nunca, pero nunca, meter la mano en el bolsillo cuando nos pare la chota. Soy la falla de San Andrés. Vine a dejar a Cali rota. Hice esto pa' mis mexas, no solo los de mi flota. Y se nota que represento a latinos, siempre trabajando al máximo. Me costó un chingo llegar acá, por eso tengo que convertirlo en clásico. ¿Cómo lo aplauden los Yankees, eh? Tremendo. Este problema pa' mí es básico. Voy a arrancar lo de la root. They're gonna reminisce over you, because I just made you see L smooth. Tirarle el rao. A ver cómo cierra esto. Y la vamos a explicar porque es buenísimo. Última rima de la batalla. O tres junto con la de Temple también. Charao pa' Rap Junkies. Claro, o sea, ha sido solo un round. Se ha enfrentado. Para mí no es bodyguard. Para mí gana bien. Todos, pero sí se para bien, loco, Cali smooth. No voy a dar el bodyguard. Root es raíz. Voy a arrancar lo de raíz. They're gonna reminisce over you. Es un proceso, hermano. Confía en el proceso. C-L smooth, que se llama They reminisce over you. De hecho, el acrónimo es Troy, que creo que es por el tipo que se murió un amigo de They reminisce over you. Como van a tener un recuerdo, ellos te recuerdan. They're gonna reminisce over you. Te van a recordar. Because I make you C-L smooth. Ahí está haciendo un juego con el Pit Rock. Y C-L smooth. C-L smooth. C-L es mirar, sí. Y L es como ver la derrota. I make you C-L. Te dice ver la derrota. Es smooth. C-L smooth. Smooth como sin problemas. Suave. Así, sin trabas. Tranquilo. C-L smooth. Por eso, they're gonna reminisce over you. Buenísima. Buenísima. Eso la vamos a repetir porque el final de la batalla es buenísimo. Un gran cierre. Por eso tengo que convertirlo en clásico. ¡Sí! Este problema, para mí, es básico. Voy a arrancarlo de la root. They're gonna reminisce over you because I just made you C-L smooth. They make some noise for that, bro. Y lo del reminisce, tío, a todo esto, ¿a qué se refiere con lo del reminisce? Eso es lo que me falta de esta línea, tío. Qué bonito. Sí, me gusta la actitud. No, así ganó Eptos. Claro, tío. Arrancar la raíz, arrancar la root. Buena, buena, buena onda y buena vibra. With the reminisce over you. Ahí vayan a escuchar el tema para que entiendan la barra también. Hermosa la batalla. ¿Cuánto...? Bueno, llegamos grabando muchísimo rato una batalla muy corta. 18 minutos, pero en general... Pero es que están explicando barra a barra porque es en otro idioma, hermano. En total, en realidad, son como 8. 10 minutos de batalla. Solo de batalla, 10 minutos. Y tiene que ver con la cantidad de contenido que hay, de barra, de referencia. Es tremendo. Totalmente. Bueno, ¿qué les pareció, chicos? Una locura. Conclusión. Genial, o sea, después de Eptos, yo creo que Eptos va a tener más batallas en inglés. For sure. Seguramente, mucha gente llegó a ver esta batalla más latinos que gringos. Sí, sí. No sé, podríamos hacer cálculo, pero en fin. Yo quiero ver más a Eptos en inglés, quiero ver a más batalleros mexas, porque son más que nada mexas los que iban a cruzar la frontera. Esto va a ser así. Yo no veo cercano o a corto plazo que ver a otro que no sea un mexa en Estados Unidos. Veremos, veremos cómo va. Salud para la gente de Rap Junkies, tío, gran contenido. Nos han ilustrado todas las barras. Sin ellos me hubiera sido imposible entender los rounds. Estaré viendo más contenido de ellos y sobre todo vayan a suscribirse a su canal, que tienen 10.000 suscriptores y merecen mucho, mucho más. Así que nada. Tú sabes, loco, de Gensura, suscríbanse para más contenido analítico sobre Rap Battle, sobre batallas escritas, Eptos 1 contra Collie Smooth. Esto fue, batalla en inglés. Nos vemos en la baja, o calocos. Ah, por cierto, la prorrogativa del vídeo. Bueno, yo quiero decir que me parece ridículo lo infravalorado que está Eptos por la comunidad y en gran parte lo veo por desconocimiento. Chilistar en una gran forma, en una gran forma, pero ojito con Eptos, que tiene muchísimas cosas y por algo es de los más duros de Mex. Un abrazo, gente, que vaya bien. Chao.